DJ Pierre Mi nombre es DJ Pierre, también conocido como Pierre Wittrago Más de 7 años de trayectoria, si yo puedo, ustedes también, así somos Inicialmente la motivación fue mi padre, mi papá, mi papá se llama Luis Javier Wittrago Model Tanki fue una de las agrupaciones que más me incitó a conocer, me incitó a escuchar y pues ellos se basan en un origen electrónico A medida que fuimos conociendo más él y yo de la música, pues nos fuimos dando cuenta de todo el mundo electrónico que hay, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional distintos DJs que han crecido en este ámbito y allí fue cuando me regaló mi primer DVD de DJ Tiesto A partir de allí fue que empezó esa inyección, esa parte de motivación de estar conociendo un poco más de la música electrónica, sabiendo qué es todo esto, qué es manejar un controlador, qué es manejar unos platos, qué es conocer sobre música electrónica en todos sus subgéneros Obviamente hay que tener conocimientos de música, esto es música y hay que tener conocimientos musicales, armonía, todo lo que es el cuadro musical, las notas musicales, para poder tener una buena musicalización y encontrar ese feeling entre el público y la música Aquí en San Cristóbal hay dos géneros que llaman la atención Primero es el dubstep, el dubstep es una mezcla de sonidos muy ácidos, muy fuertes, desfasados, pero en base a un BPM, BPM que es bajos por minutos Y el otro que es clave en San Cristóbal y en gran parte de Venezuela es el electrohouse, electrohouse progresivo, son géneros que motivan, llegan y aparte mueven a la gente Más difícil es principalmente estar consciente que se entrega mucho tiempo pegado de manera muy coloquial, pegado a un computador, tanto investigando sobre música, conociendo música y creando música, lo otro sería el tiempo que no se duerme. DJ son las iniciales de disc jockey, término que se traduce como el cabalgador o ponchador de discos En años anteriores, solo se encargaban de crear mezclas como ambiente musical de las fiestas y otros eventos Actualmente, y gracias a los avances en la electrónica y la computación, se han convertido en productores de música pues elaboran sus temas propios o se amplian temas de artistas conocidos Llegando a crear estilos propios y su consecuente lanzamiento a la fama Locutor, productor musical, con capacitación en producción de televisión y además estudiante de ingeniería electrónica, es Pierre Jesús Buitrago Ruiz Un joven tachirense, promesa en el competitivo mundo de los DJ La perseverancia y la constancia, dos cosas que podemos mencionarlas muy fácil pero que difícilmente se pueden poner en práctica El respeto por lo que se hace y el esmero por lograr lo que se quiere Si los que están ahorita arriba pudieron, si los que son el número uno, si los que son los reconocidos a nivel mundial Están allí, ¿por qué nosotros no? ¿Qué nos impide? Se sabe que no se puede lograr de hoy para mañana y que hay un esfuerzo y una dedicación y un trabajo que hacer y es como un trabajo de hormiga, poquito a poco ¿Por qué no empezar a hacerlo desde allá? Un ejemplo del querer hacer las cosas bien y con muchas ganas Somos tachirenses, así somos Somos tachirenses, así somos